La cuenta, por favor. Venga, estimado. Azul, Jorge Armando. Llegó el momento de pagar la cuenta aquí en la mañanera 360 porque el día de ayer por la tarde se dio a conocer un oficio firmado por la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, que dice en representación del Poder Judicial de la Federación y da cuenta que se conoce la propuesta que hizo el presidente López Obrador para que el dinero que estaba en los fideicomisos del Poder Judicial, 15 mil millones de pesos, sea destinado a los damnificados de Acapulco. En este oficio la ministra dice estamos de conocimiento de esta propuesta y abre la puerta a que haya un diálogo entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo Federal para ver este tema. Le preguntamos a la gente qué opinión les merece esta respuesta de la Suprema Corte y esto fue lo que encontramos. Estos fideicomisos no eran necesarios ya que de manera muy simple ellos acceden a otorgar este dinero para Guerrero y al final de cuentas este dinero ya no le pertenece al Poder Judicial, este dinero ya legalmente ya no les pertenece, entonces ellos prefieren asignar ese dinero a Guerrero a que se les toquen sus sueldos que realmente están elevadísimos. Es solamente oportunismo. El presidente lo que propuso fue muy concreto y ellos aprovechan esta desgracia así como los medios de comunicación para como se dice por ahí vulgarmente llevar agua a su propio molino. tratan como que sobre de esquivar la situación que se está presentando, tratan de verse ahora ellos como los buenos, de vender una falsa bandera, por así decirlo. Estaría genial que así se hiciera porque si ese dinero se utiliza para privilegios, mejor que se necesite ahorita. Realmente Acapulco quedó destrozado, parece zona de guerra. Entonces estaría genial que sí se destinara ese dinero y aparte que se utilizara para eso. Ahí en el termómetro ciudadano, una persona nos dice que es una estrategia para llevar agua a su molino, pero reconocen que es una buena decisión y platicábamos en la mañana entre reporteros, pues si es una estrategia o no, es una buena noticia que se inicie el diálogo. Azul Jorge Armando, cuenta de día miércoles, cuenta pagada. ¿Qué les parece? Bien, lo dijiste perfecto al inicio, suprema corta de justicia, dijiste, Miguel, así es. Se queda corta la suprema corta de justicia. Bueno, pues ahí está la gente muy bien informada, ¿no? Muy bien informada y bueno, nos sumamos, todos celebramos finalmente que esto se esté presentando. Querido Miguel, muchas gracias, te mandamos un abrazote y nos vemos, no mañana, hay que recordar, mañana no hay conferencia matutina, sino hasta el viernes. Nos vemos el día viernes. Abrazo fuerte y felices días, felices días festivos, día de muertos. Nos vemos pronto. Un placer. Oye, y por cierto, rápidamente, quien tiene un crédito de Infonavit, estaba leyendo información del director de Infonavit, Carlos Martínez, dice que están aseguradas todas las viviendas, entonces es importante, si alguien tuvo afectación en Guerrero y estaba sacando a crédito su vivienda, tiene un seguro de daños hasta por dos años que pueda cobrar, entonces es importante, porque luego se esconden las aseguradoras en estos tiempos, ¿no? Así es, pero bueno, ya vemos que en este caso no, lo cual es una cosa otra de las que hay que celebrar. Así es. Nos vemos, nos vemos que tenga un excelente día. Nos vemos. Nos vemos azul al saga y un saludo a Jorge Armando Rocha.